¿Qué es la nueva lectura? Hay un joven que desarrolló en uno de nuestros laboratorios todo su disco de hip hop, compuso sus canciones, las grabó, las mezcló, hizo la portada de su CD. Hay chicos que hacen cortos, otros que hacen objetos más científicos, regadores. Bueno, hay una variedad muy muy grande. Nosotros seleccionamos dos, dado el carácter del evento, más orientados a lo que tiene que ver con la lectura. Pero hay muchos más. Bueno, vamos a poner uno de ellos, se hizo en Bahía Blanca, es un proyecto de audiolibros. Y el coordinador pedagógico de Bahía Blanca, Sebastián Luce, en este momento no podía participar vía videoconferencia, entonces grabó un video. Lo ponemos juntos desde el principio, ese es el proyecto de audiolibros. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián, soy el mismo de los coordinadores de acá de Pinto, Puerto Rico y Bahía Blanca, junto a Ana, que es tu otra coordinadora. Yo trabajo como coordinador pedagógico y Ana es la coordinadora general de Pinto. Bueno, en esta invitación, pensamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos escuchan los chicos? Porque si una de las problemáticas son las pantallas, tenemos que hacer otra cosa. Se pensaron muchas variables, elictos de música y eso, y bueno, resolvimos, como el filtro de variar, siempre estamos reutilizando, reciclando las cosas. Pedirle a la comunidad de Social MP3, MP4, que no usan, porque ya están obsoletos, están sin encajonados, que nos traigan el filtro, que nosotros lo llenábamos con esos contenidos, lo llenábamos de magia, de audiocuentos, y lo devolvíamos a la comunidad en formato de audiocuentos para la pediatría del Hospital Municipal. Y fue un impacto muy lindo el que se generó, y ahora si quieren, les cuento el presente, lo que fue con trabajar con los chicos acá. Antes de verles los objetivos o los contenidos, quiero contarles que fue muy grato trabajar con los cuentos con los chicos que vinieron, entre chicos de 16 a 18 años. Primero tuvimos que entender, gracias a Marisa Ananullis, que vino al primer día y fue la curadora de taller, nos enseñó a escuchar, a la escucha atenta y silenciosa, a la importancia de la respiración, de las pausas, de contemplar lo emocional en los cuentos, nos explicaba que los cuentos, uno se elige, el cuento te elige a vos, y muchos más si sos narrador. Bueno, eso fue muy gratificante porque nos enseñó muchísimo. Después, otra de las cosas que vivimos fue el tema de generar mil cuentos que indicaron distintas emociones, y a través de la música detectar qué sonidos producían tristeza o activaban emociones como la alegría, como la lloranza, distintas emociones. Hicimos un encuentro ahí como sensorial, auditivo, sobre esa parte. Duró ocho encuentros, duró casi todo un mes. Otra cosa interesante que vimos es que pudieron trabajar chicos de mil y la, que son los chicos que viven acá entre 6 y 8 años, con chicos más grandes, hasta con una chica que tenía 17 años. Entonces, generar esto de la multiedad en un mismo laboratorio, también fue otra de las grandes ayudas que tenemos ahí, de lo que fue el taller. Y no recuerdo más ahora, pero una que es más importante, que es como el objetivo de infinito, es que ese taller disparó el entusiasmo, la motivación de varios chicos, y una vez terminado el taller, esos chicos tomaron la impronta del taller de audio cuentos y generaron proyectos. O sea, siguieron trabajando en los audio cuentos como proyectos personales o grupales, una vez terminado el taller. Yo les voy a contar más o menos los objetivos que nosotros planteamos en esta propuesta del taller de audio cuentos. Buscamos que los chicos descubran un nuevo formato de expresión, como lo es el audio cuentos. Dar un valor a la lectura, en lo posible de forma directa, desde un cuento, en forma de libro. En un mundo sobrepuesto a los medios digitales, podemos aprovechar el taller para reivindicar la lectura y el desarrollo de la imaginación, sin la necesidad de soportes de imágenes o emociones. En el proceso, los chicos deberán tener una postura crítica frente al tipo de narración, según las emociones de los personajes, o el género del cuento, si es de terror, si es romántico, si es emocional, si es de comedia. Así como también el trabajo en equipo y al respecto entre los pares. Sobre todo cuando un urbo graba y el otro practica en un ambiente de silencio, para no generar ruido en la grabación de sus compañeros. Nosotros planteamos ciertos contenidos blandos, que es la lectura, la técnica de respiración, las prácticas de circunstancias, la moderación de la voz y técnicas de notoria, valoración del silencio en forma de expresión y de respeto, manejo de software de grabación, que sería la parte más dura, conceptos básicos de edición sonora, y audio perspectiva para la selección de música cómoda. Cuando nosotros empezamos el taller, los chicos ven, primero hay una elección de texto, de ponerse de acuerdo, y qué texto quieren elegir, inspeccionar, como decían, la solución, en la música, qué música de fondo van a utilizar, cuál va a ser acorde con el cuento, con el mensaje del cuento. También está la parte de grabar, equivocarse, volver a grabar, repetir, volver a grabar, y grabar, y grabar, y grabar. También está la parte de edición, que también es bastante abacativo en el módulo del taller. También está la parte de foray, que es la parte donde sonorizan y hacen los efectos especiales del audio cuento. A veces el audio cuento se transforma en una especie de radio novela, también. Y también utilizan bibliotecas de internet donde podemos bajar sonidos. Esa es la parte, digamos, de postproducción del cuento. Hicimos ocho, con gran impacto. Bueno, estamos en la parte de llenar ese MP3, para, si no quiere, ahora en octubre, poder hacerlo al hospital municipal. Bueno, eso es más o menos al presente. Ahora me gustaría también encontrarles las acciones o la onda expansiva que generó todo esto. Hay gente que nos pidió los dos cuentos, gente amiga que se acercó. Esto disparó varias inquietudes. Por ejemplo, hay un personaje en Bahía que se llama Tiago, que es un chico de ocho años, que escribió una historia que se llama Super T. Él tiene, según él, que le dijo, tenía una papá en el estómago, una especie de angioma en el estómago, y bueno, cuando empezó su tratamiento, que fue a Buenos Aires, su tía le dijo por qué no escribía un cuento, las aventuras de Super T. La entre ellos, la entre ellos, la entre ellos, el estómago, y él escribió su historia, una especie de diario, está muy bueno, con el objetivo de ayudar a otros chicos que estén en el mismo proceso internados en hospitales. Entonces, como digo ahí, cuando se enteró de esto, con una amiga en común, vino SuperT y ahora su cuento, lo vamos a hacer a otro cuento, y lo vamos a cerrar también entre los contenidos de Infinito. Y esto disparó otras ideas más, ¿no?, pero esta es la linda de que él, un chico de 8 años, pueda narrar su historia, su cuento, en forma todo el cuento, para que otros chicos la escuchen, igual que al lado. Como ellos ya tenían una buena base de datos en los distintos hospitales, probablemente esos cuentos se expandan en otro formato que era el cuento, al hospital italiano, a la ayuda del E, bueno, a todos los lugares que sean necesarios. Esto también disparó otra acción, que es a través del laboratorio de multimedia, en el laboratorio de fabricación, con Javier y con Facundo, vamos a desarrollar una aplicación, en la cual estos audiovisualdos van a estar anotados en forma gratuita, para que estos contenidos puedan ser luchados por chicos y adultos en cualquier parte del país, donde sea, ya sé que es un hospital, una plaza, donde quieran, para que puedan disfrutar de esto de forma gratuita. Y en colaboración también de esto, que puedan llegar a los hospitales, ayudarle a vivir esos lugares. Eso por presión. Y la última que se hará en octubre es que con la gente de Traducante de Olabras vamos a hacer uno o dos encuentros, que se llamarán Erase una vez, donde vamos a estar abiertos a la comunidad y los padres van a poder entrar en finito y ser parte, una experiencia de narración, de cuento, para después, si quieren, también participar en todos los proyectos que la gente de Traducante de Palabras hacen en acciones en barrios, en hospitales, ¿sí? Para promocionar eso. Y después de ese encuentro con los adultos, los chicos entran en infinito y van a hacer distintas actividades de cuentos, de ebooks, de fanzines, de cuentos con popá y cuentos también que llamamos cuentos con el lupa, narrados con el lupa, que es un proceso muy interesante. Entonces, lo que quería contar es cómo se gestionó lo maravilloso de durante el proceso de creación, de narración, de edición y lo que es más bonito aún es el impacto que tuvo Social y cómo una pequeña idea se expandió tanto como la imaginación de un chico cuando está escuchando un cuento. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ashley. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver otro de los proyectos de Infinito, este sí en vivo, desde Mendoza. Ahí está Romy Méndez, que es la coordinadora pedagógica y va a contar el proyecto Historias de Papel, que es otro de los proyectos realizados en los centros que tenía que ver. Hola, Romy, ¿cómo estás? Todo bien, acá estoy con Guada, que pertenece al Ministerio de Multimedia. Ah, pensé que había un ministerio. Hola Guada, ¿cómo estás? Yo estoy en media de Costa Rica y no te veía. Hola Guada, hola Romy, ¿cómo estás? Lo estamos creando, Ceci, en este momento. Bueno, nosotros pertenecemos a Infinito por descubrir Mendoza y bueno, queremos contarles un taller que hicimos que se llama Historias de Papel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vemos que distintas provincias nos están escuchando, así que un gusto poder compartir esto de Infinito por descubrir lo que hacemos en Multimedia en Mendoza. En particular este taller de Historias de Papel viene como una idea, trabajado con el resto del equipo de Multimedia, pensando que era necesario poder tener un lugar, un espacio para los relatos, para los cuentos, para las historias. Y nosotros vimos que, si bien nosotros todos leemos, hemos leído algunos cuentos, nos comparten historias, también se transforman mucho en películas y los chicos lo conocen, lo ven habitualmente, pero dijimos, ¿cómo pueden participar ellos haciendo? Haciendo algo que tuviera que ver con los relatos. Bien. Entonces, nosotros planteamos hacer Historias de Papel, que es un taller de ilustración creativa. Este taller de ilustración creativa propone que en un primer momento lo que vamos a revisar es un relato de cuentos breves, previamente seleccionado hoy por el equipo de Wikipedia. Mucho de eso tiene que ver con el realismo mágico, con historias fantásticas, ciencia ficción también, que son géneros que atraen mucho a los chicos y también nos puede servir de disparador y para distintas temáticas dentro de lo que es el laboratorio multimedia. Y entonces comenzamos con estos relatos contando, bueno, en cada uno de los momentos especiales que tiene el cuento, poder ver quiénes son los personajes, en qué escenario se desarrollan, los cuentos principales, que todo eso se lo pedimos a los otros chicos que una vez que terminamos el relato que ellos lo describan a ver cómo lo vieron, cómo lo visualizaron. Entonces así estamos probando el poder de la imaginación. Comenzamos entonces con ese relato y luego les proponemos que hagan una identificación de justamente quiénes van a ser los personajes principales, quiénes son las escenas o los escenarios, cuáles son los escenarios que ven, y todo eso que lo vamos a desarrollar con un tipo de ilustración diferente, con técnicas que no son las habispanas. Que en esto empezamos a pensarlo y preguntarles a Edquimo y todos nos ponemos a charlar, un plato muy interesante, a ver cuáles son las técnicas que conocen, si ven solamente dibujos, si ven fotografías en los libros, distintas técnicas o cómo las reconocen ellos. Y entonces a partir de la charla también empezamos a dar varientes que podrían haber diferentes o convencionales para realizar una ilustración. Y ahí la propuesta es que la ilustración se realice a partir de papel y pasando de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Y así poder explorar el cambio, cómo se maneja en el espacio con diferentes volúmenes que tenían el papel, las luces, cómo incide la luz, todo eso que también lo trabajen también por la observación e incluso por la fotografía, también acá intervenimos con la tecnología de esa manera. Entonces, bueno, empezamos a desarrollar la etapa de armado directamente de cada una de las ilustraciones que necesitamos para armar los personajes y los escenarios que antes identificaron los chicos. También le pedimos que desarrollen sintéticamente algunos pretextos de los que ya estuvieron echando en el relato y demás, porque la idea es que se pueda generar una imagen, un texto, porque cada una de esas va a generar una secuencia y se va a generar transformando en un libro, por eso es una historia elaborada de papel. Nosotros también estamos trabajando en otros talleres, por ejemplo, hicimos un taller de fanzine, los chicos ahora nos están tratando con otros chicos para armar una biblioteca dentro de los viejos infinitos y bueno, queremos contar un poco de lo que hicimos en la fanzine, que fue el último taller que hicimos. ¿Le parece? Sí, la fanzine está teniendo su último encuentro y ha sido muy divertido, muy entretenido, ver cómo trabajan también todos los chicos que llegan por ahí sin una idea previa de qué es el fanzine y comienzan a verlo, descubrir cómo existe la posibilidad de ellos generar su material, un material a partir de escritura, de dibujos, de cosas que sean de su interés, trabajan en equipo, porque entonces el que sabía un poquito más de un tema le explica al otro, buscan diferentes tipos de encuadernación, también todo esto se trabaja mucho aprovechando los tutoriales, los videotutoriales, porque son tú, los chicos proponen cosas que vieron en algún momento y nosotros también le acercamos a lo particular, lo bueno es que ponemos a disposición materiales para las comas para estar buscando aparentemente todo lo que necesiten, impresoras, le damos la posibilidad de cambiar materiales, entonces, de pronto ya no usan solamente el papel tradicional, sino que pueden usar plástico, materiales reciclables, de todo, para crear una revista penalizada totalmente para ellos, con las ponterías pensadas por ellos y que después van a pensar la manera de cómo reproducirlo, sea a través de la fotocopia o de varias impresiones o si lo quieren hacer totalmente manual. Todo eso, bueno, lo están trabajando y es fácil que ya próximamente se van a ver los trabajos terminados. Bueno, ¿algo más quieren comentar? La verdad que en Mendoza hay muchísimos proyectos, habíamos seleccionado estos dos porque eran que tenían que ver más formas de lectura y escritura y no sé, Romy, igual, ¿quieren comentar alguna observación más sobre esto? No, sobre los adernos y no, imitarlos si están cerca para que van y nos conozcan y podamos trabajar con ustedes, no hay problema. Buenísimo. En todas las bibliotecas. Bueno, son buenas ideas y además me parece que cerró bastante lo que habíamos explicado de cómo veníamos pensando el proyecto con los ejemplos. Me parece que va muy en sintonía también con lo que presentó Julieta antes y también con lo que nos planteó Graciela como desafíos de las bibliotecas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a todos el equipo de Inscrito por Descubrir que se acercaron hoy aquí y a la sede de Mendoza. y a la sede de Mendoza.